La Basílica de Don Bosco, construida como templo de Don Bosco, en el lugar de la Casa Viglione, donde el padre de Don Bosco, franciscano, era aparcero. En esta casa vivía la familia Bosco. Aquí nació Juan Bosco, 16 de agosto de 1815, adquirida por los salesianos en 1929. Fue demolida para construir el santuario que está compuesto de las dos iglesias sobrepuestas. La primera piedra fue bendecida el 11 de junio de 1961 y fue abierta al culto. Solo la iglesia inferior en 1965, con una capacidad para 700 personas, en 2010 fue elevada a Basílica. Saludos y bendiciones.